La Escolanía de la Virgen de los Desamparados ha felicitado en la Navidad al arzobispo de Valencia, el Cardenal Antonio Cañizares, cantando villancicos tras el rezo del Ángelus en el Hall del Palacio Arzobispal. Los escolanes, dirigidos por el director de la Escolanía, Luis Garrido, han cantado inicialmente dos villancicos y luego uno más a petición expresa del Cardenal. El arzobispo ha felicitado a la Navidad a todos los niños y a sus familias y les ha dicho que cantan mejor que los ángeles porque queréis a Jesús. Cantéis mejor que los ángeles porque queréis a Jesús. Se pone muy contentos todos los días de veros como cantáis a su madre, los escolanes de la Madre de Dios de San Parado. Gracias. Feliz Navidad. Muy feliz, muy feliz, muy feliz del todo para vosotros y para vuestras familias. Lo transmitís a todos y para todos los que visiten estos días a aquel Madre de todos, a quien nos trajo Jesús, la Virgen María. Gracias. Gracias a todos los que habéis venido también a escuchar a estos niños que nacen con todo el corazón, con todo el alma y con toda su voz que es preciosa realmente. Gracias. Muchas gracias. En el Ángelus han estado presentes los tres obispos auxiliares de Valencia, Monseñores, Escuderos, Salinas y Ros, así como el rector de la Basílica de la Virgen y el capillán de la Escolanía. Gracias. 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 Gracias.